Hola amigos de Youtube. Hoy les enseñaré a como descargar Minecraft Pocket Edition gratis. Gatos de mierda que no quieren pagar por el Minecraft. Bueno empecemos. Para poder instalarlo tienen que seguir los pasos primero van a ajustes. Segundo van a seguridad. Y tercero le dan a orígenes desconocidos y ya podrán instalar el Minecraft. Si me preguntan porque no grabo la pantalla es porque tengo un teléfono de mierda. Bueno si les sirvió denle me gusta y no olvides suscribirte para más vídeos. Chau.